¡Hey! Hola amigos, mi nombre es Adrián López y en esta ocasión les voy a traer un producto que me ha mandado la marca Prytec. Es una afectadora. Me ha enviado para que se la pruebe y se las enseñe como producto donde lo pueden conseguir en Amazon o en su página personal. Tiene una excelente presentación, es el modelo RSM1505. Es completamente lavable, es waterproof. Tiene un excelente diseño en sus cabezas. Tiene tres accesorios para colocarse, unos leds inteligentes que nos va a decir la carga que tiene exactamente. Se carga completamente en dos horas. Tiene la capacidad de ser Bluetooth Play. Tiene una batería de 800 miliamperios recargables de Leon. Así que vamos a verlo. Vamos a ver el producto. Acá está la primera cabeza que es la de hacer el corte más bajito. Su protector, el cable para cargar. Tiene la segunda cabeza que es para recortar los pelos que están más largos. Y tiene la tercera cabeza que es para los pelos de la nariz. Su cargador. Y esta es la máquina. Tiene un diseño de plástico. Plástico fuerte, resistente. Vemos la marca. Y actualmente no tiene baterías. Lo pondremos a cargar. Lo pondremos a cargar y vemos qué tal sale. O también incluye una bolsita para el guardado y una brochita que tiene dos bolsitas. Una más corta y una más larga. De diferentes densidades. Con un poco de presión se puede. Tiene este botoncito para liberar las cabezas, las cuchillas y así hacerle la limpieza profunda. Para retirarlo simplemente alamos y ya está. Cambiamos la primera cabeza. Seguimos siempre la ranura para colocarla. Y hacemos presión. Y ya está. Esta nos permite. ¡Oh! Sí tiene batería. Ok. Ahora en este momento tiene un 72%. Pero ya veremos cómo trabaja. Lo probaremos en mí mismo. Pues que no me deje estos pelos largos para probarlo. Bueno, no. O sea. Bueno, ok. Vamos a colocar la tercera cabeza. Que esta cabeza es para los pelos de la nariz. Va a ser muy conveniente porque sabemos que es muy molesto estos pelos que nos salen acá en la nariz. Y esto sería una excelente opción para... ¡Oh! Qué bien. Para quitarnos los pelos. Bueno, yo usualmente no estoy así, pero que sea por un buen motivo. Vamos a comenzar a ponerle la recortadora de pelos más... de pelos más largos. Esto nos va a servir para cortarnos las patillas, para hacernos algún corte de pelo cuando esté muy grande. Vamos a ver. Aquí vemos que tiene un 71% de batería. Así que vamos allá. Bueno, hay que aclarar que yo no soy de mucho pelo. Pero esto sería especial para las personas que sí tienen demasiado. Bueno, yo soy feliz así, sí un poquito. No tengo que recortármela. Vamos para la recortadora. Más baño. Más baño. No haga ningún tipo. ¡Wow! Es excelente. Miren cómo está, cómo quedó. Se ve súper bien, súper bien. Cuesta no te alas el cabello, no te alas el pelo. Bueno, no necesitas agua, jabón o algo así para pasarte la máquina. Solamente así en seco lo puedes hacer. Y te dejas. Te dejas como un niño pequeño. Como un bebé te deja. Como es la recortadora del pelos en la nariz. Yo me dejé... ya. Ya me está saliendo para ir en la nariz. Perfecto. Perfecto. Voy a decirle que es la primera vez que utilizo algo así. Vamos a ver con el tema de la limpieza. Para que sea eficiente vamos a utilizar esta brochita. Para quitarle los pelos que más o menos... Y ellos nos mencionan que se puede meter al agua y no va a pasar absolutamente nada. Así que vamos a meterla al agua. Que se puede lavar fácilmente. Y no ocurre nada. Vamos a colocarla y vamos a encenerla. Perfecto. Es Waterproof. Ahora, nos hemos afectado... Bueno, me afectado. No, que no es tan. Y tiene un 66% de batería. No puede durar... Creo que la semana completa. Por lo menos a mí me puede durar la semana completa. Y no tengo que volver a carcar. Y lo acabamos de probar. Y me dejó la piel como un niño. Bien, se los recomiendo. En la descripción del video les voy a dejar un enlace a Amazon Afiliados. Por si lo quieren comprar ahí. O si no, también la página oficial de ellos. Donde pueden ver otra serie de productos. Que son de excelente calidad. Así que gracias PrimeCheck. Por cederme este producto. Para enseñárselos a ustedes. Y nos vemos en otro video. Chao. Chao.